¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como creador y director de la fábrica militar, Sabio enciende por primera vez Alto Horno de Zapala que produjo su primera fundición inicial el 11 de octubre de 1945. Impulsa la industria química pesada, la minería y el desarrollo científico y tecnológico. Diseñó un plan para la producción de caucho natural y sintético y un proyecto de ley para proteger las industrias de materia prima básica. Sabio cree que para eliminar o reducir el mínimo la dependencia de nuestra economía no debíamos importar ni sumos del extranjero. Su muerte prematura interrumpe muchos de sus proyectos. Ingeniero aeronáutico Comodoro Aldoesoy, promotor de la industria aeronáutica argentina y de la vida en el espacio. A mediados de 1960 consigue dos de los mayores logros mundiales en la materia astronáutica. Llevar día al espacio con el proyecto BIO, Ratón Belisario y el Mono Juan. Poniendo así a la Argentina como el cuarto país en conseguir ese objetivo y realiza pruebas desde la Antártida Argentina, siendo el tercer país en lograrlo luego desde Estados Unidos y la Unión Soviética. En el Instituto Aerotécnico llamó la atención del brigadier Juan Ignacio San Martín, quien le propuso incorporarse como oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Creó e impulsó el programa espacial de aeronáutica y se abocó al proyecto del primer cohete argentino, el Alfa Centauro, que fue lanzado al espacio el 2 de febrero de 1961. Fue el creador de la base de lanzamientos de Chamical, siendo el director del Instituto Aéreo Espacial en 1968. Gestionó los históricos lanzamientos de los cohetes Orión, Corapuz, Riguel y Castor. General Juan Enrique Cugliamérez, bases de la geopolítica argentina, estratega del desarrollo. Con una larga trayectoria del ejército, condujo al quinto cuerpo de ejército. Fue secretario de Enlace y Coordinación durante la presidencia de Frondizi, director de la Escuela Superior de Guerra del Instituto de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales. Elaboró una doctrina de la estrategia nacional, en la que vincuó el desarrollo integral con la independencia. Promotor de la integración nacional y regional sin renunciar al desarrollo independiente. Proponía superar alternativas anacrónicas como la rivalidad argentina-brasileña y la actitud imperial hegemónica brasileña y estimular la cooperación bilateral. En 1970 se desempeñó como secretario del Consejo de Naciones de Desarrollo. Y bregó por devolverles a las Fuerzas Armadas la iniciativa de un desarrollo nacional populista. Defendía la tesis de que una distribución de la riqueza era posible al mismo tiempo que se creaban las bases para un crecimiento más acelerado. Puso además el desarrollo de un plan atómico nacional. El general Jorge Edgar Leal, explorador argentino, fundador de la Base Antártida Esperanza en 1952, jefe de la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, fue jefe de la Base Antártida San Martín en 1951, asesor de la delegación argentina en la Conferencia Antártica de Canberra, y de la delegación de la Tercera Reunión Consultiva del Teatro Antártico de Bélgica. 10 de diciembre de 1965, luego de 45 días de marcha arriba del Polo Sur, un equipo de 10 hombres, conducidos por el entonces coronel Jorge Leal, recorrió 1.450 kilómetros, soportaba temperaturas de 30 grados bajo cero, y clavó por primera vez la bandera argentina en el Polo Sur, cumpliendo el sueño de la General División Pujato. El terminante segundo Rosa Storni, fundador de la Geopolítica Marina en Latinoamérica. El ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Pablo Ramírez, En la década de 30, Storni formó parte del grupo militar que impulsó el desarrollo de la industria nacional, por considerarla fundamental para la defensa. Fue uno de los fundadores del Instituto Oceanográfico Argentino en Mar del Plata, y tuvo una visión sobre el desarrollo de una flota tripartita, mercante, pesquera y naval nacional, con todas sus industrias de apoyo. Hacia 1935, fue uno de los fundadores de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Era uno de los pocos militares argentinos que por entonces era aliadófilo, y partidario de que la Argentina ingresara a la guerra, situación que le costó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Teniente General Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas de Perón, formó parte del Grupo Oficiales Unidos, y participó en la revolución el 4 de junio de 1943. Entre el 44 y el 52, construyó miles de kilómetros de ruta, realizó obras para el cambio de mano, construyendo la avenida de General Paz, los edificios de Vidalidad Nacional del Ministerio de Obras Públicas, obras sanitarias de la nación y sedes de otros organismos nacionales. Desarrolló una flota fluvial que llevó hacia la primera de Latinoamérica, y la cuarta del mundo, y por supuesto, levantó el aeropuerto nacional de Ceiza, y autopista que conecta con la ciudad. Construyó 10.000 escuelas, institutos secundarios y terciarios, y la mayoría de los cuarteles del ejército, hoteles de turismo, y complejos turismos sociales de Chapalmalá. Embalse de Río Tercero, ciudad de Vita, espacios de esparcimiento y balnearios populares como el de Costanera Norte. El de suboficiales de Campo de Mayo, el de Saavedra, los barrios populares, y de monobloques que, con la acción del Banco Hipotecario, saltó el déficit nacional de viviendas que eran de 650.000 unidades. El viceadminante es Julián Irizar. Fue comandante de la primera edición de la Armada y presidente del Congreso Naval. En 1898 formó parte de la comisión destinada a vigilar la construcción de la fragata Presidente Sarmiento, en Inglaterra. En el eje sin conagración fue oficial de derrota de la misma. Especialista en explosivos, sería el bebo agregado naval en las legislaciones diplomáticas de Gran Bretaña y Alemania, y encargado de compras para la escuadra en materia de munición. Se lo recuerda principalmente por el rescate de la expedición del científico sueco Otto Nerdenskog, cuyo buque había naufragado en la Antártida en 1903. La nave Sarpó es de Buenos Aires, rumbo al sur el 8 de octubre de 1903, y para el 22 de noviembre llegaron a Santa Cruz, desde donde telegrafiaron a Buenos Aires. Irisa recibió el ascenso de capitán de fragata en virtud del rescate. Y hacia 1914 dirigió la comisión naval argentina en Europa, y luego de la Primera Guerra Mundial fue ascendido a Contralmirante y designado al frente de la Primera División de Escuadra de Mar. Hacia 1923 fue destinado a la supervisión de la abornillación del acorazado moreno y del río Davia, en los Estados Unidos. Hacia 1926 fue ascendido a Visealmirante, y en el 32 designado prefecto marítimo nacional. Se retiró el 8 de enero de 1932, y el brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, ministro y gobernador de Córdoba, creador de la industria aeronáutica y mecánicas del Estado, IAME, visionario y progresista. En 1944, del recién creado Instituto Aerotécnico, que se había organizado sobre las bases de la fábrica de bienes de Córdoba, como gobernador de Córdoba entre el 49 y el 51, acompañó a las transformaciones sociales y económicas del país. En el 51 fue designado ministro de aeronáutica. Lo más importante de IAME no fue solo su alta producción e innovación tecnológica, sino que completa la acción ya iniciada por el Instituto Aeronáutico en la formación de cuadros de maestranza, técnicos y profesionales, y empresas que aprendieron a trabajar integrando cadenas de valor con las estrictas normas de calidad que luego se volcaron a sus propias actividades. San Martín fue un hombre con una tremenda capacidad de trabajo. El teniente Edmundo Oswald Weiss, excepcional piloto de pruebas condecorado por Perón, el fabuloso Pincho, le decían. Fue el primer argentino en volar un avión militar a reacción, el IA-27 Pulqui, desarrollado por la fábrica militar de aviones, convirtiéndola en la Argentina en el octavo país del mundo en volar un jet prototipo y uno de los seis países que podría hacerlo en ese momento. A partir de allí bate innumerables récords como piloto de prueba de la pujante industria argentina. Hacia 1954, he designado como secretario ayudante del ministro de aeronáutica del brigadier Juan Ignacio San Martín, vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio. Fue piloto de líneas aéreas del Estado y profesor de meteorología en la agrupación de transporte. Creó la edición de control de vuelo en la dirección de tránsito aéreo para adaptar medidas de seguridad en la circulación aérea. En 1951 sobrevoló Bahía Margarita en el sector noreste de la península de Antártida y siendo jefe de Estado Mayor de Tareas Antárticas, sobrevoló y estudió posibles lugares de aterrizaje con el objetivo de habilitar una pista que permitía las operaciones regulares y continuas con aeronaves de gran porte. El cabo Pablo Teodoro Fels, el piloto más joven del mundo. Un desobediente. Instruido por Newbery, obtiene su licencia de aviador civil siendo soldado en 1912, batiendo el récord mundial de vuelos sobre agua a bordo de un blerio en 2 horas y 20 minutos, uniendo a Buenos Aires con Montevideo en la madrugada del 1 de diciembre de 1912. Al volar de regreso, es recibido con ovaciones por la multitud. Esta hazaña realizada a espaldas de sus superiores y sin autorización le valió la sanción de Mosconi, que era su supervisor, aunque inmediatamente fue indultado y ascendido a cabo por el presidente de San Espeña. General de Edición Ingeniero Enrique Carlos Mosconi, el fundador de YPF. Ingeniero cívico y militar, fue pionero de la exploración, explotación, industrialización, almacenamiento y distribución del petróleo argentino, creando verdaderos polos de desarrollo en torno a la actividad, fundando escuelas primarias y de artes del oficio, hospitales, cooperativas de vivienda, clubes deportivos, centros productores de alimentos de primera necesidad, farmacias, servicios médicos, odontológicos, comedores, etc. Bajo su presidencia, YPF se transformó en la empresa petrolera más importante de Latinoamérica, rompiendo con la dependencia que imponían los Trust International. Fue también precursor de la aeronáutica militar y participó en el trazado del ferrocarril central norte. Hacia 1931, el presidente Agustín Pejusto lo recluye a un papel protocolar designándolo director de esgrima y tiro del ejército. Ya pasando retiro, publica su libro El Petróleo Argentino, entre 1922 y 1930. El general de brigada, Ingeniero Alonso Valdriz, defensor del petróleo argentino y el nacionalismo económico. Fue un militar, ingeniero, escritor y activista político argentino. Junto con Mosconi, participaron en el desarrollo de YPF y en la lucha contra la gerencia política de la empresa estadounidense Standard Oil. Fue general de brigada y lideró la dirección de parques nacionales. Participó en la fundación de la Alianza Continental con el objetivo de promover una ley de nacionalización de los yacimientos petrolíferos. Denunció las acciones de Standard Oil y logró despertar un interés masivo por el tema. El coronel Hernán Pujato, presencia del ejército en la Antártida, el loco le decía. Hacia 1949, el entonces coronel Pujato le presentó a Juan Domingo Perón el plan de acción para instalar bases científicas y poblacionales en la Antártida, así como la creación de un instituto científico a efectos de investigación. Luego de una intensa labor de dos años, se concretó la primera expedición científica a la Antártida Continental Argentina. Erigieron el primer asentamiento humano sur del círculo polar Antártido y la primera base científica argentina en el territorio continental Antártido el 21 de marzo de 1951, la base de San Martín, en la bahía de Margarita. En ese mismo año, Perón honró Pujato poniéndola a cargo del Instituto Aeronáutico Argentino. En 1955, tras alcanzar la costa sur del mar de Wedel, se fundó la base más austral del mundo en su momento. Durante la Guerra de Malvinas se ofrece, aunque es rechazado, como piloto por una misión suicida contra el buque insignia del enemigo. Jorge Alejandro Newbury, artífice fundador de aeronáutica militar argentina, temerario y multifacético. Este libro popular fue ingeniero electricista, deportista, aeronauta y aviador, investigador y funcionario público. Era partidario de la municipalización de los servicios de alumbrado e impulsor de nuevas técnicas de transporte masivo. Escribió un libro titulado El Petróleo, donde sostiene la necesidad de reservar para el Estado las zonas petrolíferas. Valleció trágicamente el 1 de marzo de 1914 en una demostración de aire en Mendoza, piloteando la nave de su amigo Teodoro Fels. Y bueno, con eso teníamos los 15 individuos del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esto es un resumen, hay muchísima más información de estos individuos, pero eso se lo dejo para ustedes. En la descripción tendrán el enlace donde saqué toda esta información. Con esto paso a despedirme. Espero nuevamente que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!